¡Mira nada más! ¡Pura cosa linda! ¡Pura cosa hermosa! ¡Qué ganas tengo de darle un beso a semejante lindura! Pues démelo, pero eso cuesta. ¿Beso a peso? ¡Me canso! ¡Ahí está! ¿No que muy muy? ¡Momentito! ¡Ahorita regreso! ¡Señorita Clotilde! ¿Me presto un peso? A usted le presto lo que quiera. ¡Mangazo! ¡Oiga! ¿Con quesas tenemos, Rorro Picarón? ¡Listo! ¡Tome! ¡Muy bien! Si cierra los ojos le voy a dar un beso más grande. ¿Qué pasó con mi beso? ¡Ya me estoy desesperando! ¡Qué buen beso! ¡Pero nomás no pachurre tan fuerte! El que sigue te lo dejo gratis, Rorro. ¡Ay! ¡Con permisito, dijo Monchito! ¡Órale! ¡Nomás no se muevan tanto! ¡Felicidades! ¡Lo hizo muy bien! ¿Qué tal, eh? ¡Ten, Chavo! ¡Le quedan dos tiros! ¡Inténtalo! A ver si por lo menos le das a un patito. ¡Vas a ver, Chavo! ¡Me estás disparando a mí! ¡Ay, profesor Jirafales! Esto de venir al parque de diversiones me resulta tan romántico. No tanto como a mí, doña Florinda. Ni como a mí. ¿No es verdad, antes de amor? ¡Déjame descansar tantito! ¡Muévete, Godinez! Creo que ya hiciste una tontería. ¿Tontería yo? ¡Godinez, fíjate lo que haces! ¡Y guíbalos! ¡No seas tonto, Godinez! ¡Mejor vamos al volantil! ¡Y guay! ¡Let's go! Quote conmigo, Pichaaaaa ¡¡All right! Doña Cocr Nancy! ¿Dame muncheos? ¡That's right! ¿Qué es esto? ¡Let's go, Pichaaaa! ¡Let's go! protebe, let's go! ¡ przez! ¡Le ets go, Pich sorta! ¡Let's go! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No les الله! No nos vuelven a ir, son los cuatro niños de la lucha, los cinco niños de la lucha. ¡Qué bueno que llegó, Don Ramón! ¡Scrash! ¡Scrash! ¡Ya! ¡Va para tu vida, señor Carusa! ¿Qué no me cuento eso? ¡No! ¡Dígame, trajome los catorce meses de renta que le debo! ¿Me va a dejar sola? ¡No, no, no! ¡Tanto como dejarla sola, sola, así! ¡Solípe la puerta, ¿verdad? Usted va con Kiko y yo... ¡Diva! ¡Ya vamos a ir! Pensé que esto iba a ir más rápido en su boca si ni se siente nada. ¡No! No! No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¿Nos puede atender, por favor? ¡Ah! 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 ¡Hasta que me los volví a encontrar! ¡Ah! ¿Qué es el niño? ¡Ah! Así es, ¿por qué? ¡Estos matrimonios! ¡Me atropellaron! ¡Y me rompieron varios cartones de huevos! ¡Que suman nada más! ¡Nada menos que esto! ¡Qué barbaridad! Muy bien. Si se trata de pagar los datos, eso deben hacerlo los responsables de la fechoría. ¿No le parece? ¡Yabó! ¡Voy de más miedo a este hot cake! ¡Yabó! ¡Yabó! ¡Voy de más miedo! ¡Ah! ¡Muy de más miedo a este hot cake! ¡Suscríbete, Thomas, pero tengo que desesperar esos brazos. ¿Qué que viste en ese helicóptero maloco? No sabe que si acertar esa bomba, nos estamos perdidos. ¡Y me gusta de las nubes! ¡Pero sí! ¡Y me gusta también! ¡Vamos a ver! ¡Pero que nosotros no somos tan diferentes! ¡Que suave, Thomas, acuérdate! ¡Tomas, estamos llegando! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias a Dios! Si no hubiera me parado, yo destruiría la pequeña vila de los morangos. ¿Qué te haces? ¡Niñe se arrepentió de sus escuelas! Dirección de dublación. Direct Brinks con las voces de... ...y te confies en el siguiente día!